¡Adiós! Tengo un celular con diamantes que mucho quílate pa' expresionar Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más No tengo ya el privado que compré con la black card Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear Tengo ropa de bensechi, mi musculatura dura pa' enseñar Pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuertes te van a abrazar No soy como Marayakari, con un yacus y lleno de agua en mi piel Yo tengo una chocita en la playa pa' que te bañes con agua y te ademai Ricky tiene caras lindas, chiquititas, dos millones, ya vendrías a las mansiones Pero tengo tu amor Yo 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 tengo tu amor El abrigo más que un peso en el bolsillo, como es que tú acabas de ganar Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma, como es que tú acabas de matar Un promiso vale más que el anillo, no hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito, cuando el grito no es por amor Y sus miradas valen más que el oro, y el señal te vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo en todos, todos, nunca hay nada si me faltas tú Chaya baila bien bonito, por final la miradita, vale lo que es mil anillos, pero Yo tengo tu amor, I got your love Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor Yo tengo tu amor, I got your love Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor Y no estoy entre los más bellos El fútbol en español, pero tu mirada me dice que soy el brazo y de tu corazón Le diga que te hagas un video y también el Facebook Yo tengo tu amor, I got your love Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor Yo tengo tu amor, I got your love Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor Y una más, y una más, y una más, y una más, y una más yo tengo tu amor Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor Muchas gracias, que viva el amor De ahora en adelante Ustedes no van a dejar que nadie Nadie les diga Que no se puede Si se puede Si se puede, somos fuerza familia Si se puede Y vamos a dejar para adelante todos Por la hora que después se va Por la hora que después se va ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó? Ya dejan de ir al ensayo y no lo aprovechó Después de uno, tienes dos La última es la fin de lo que ahora me tocó Así es presente y un poquito más No sé cómo dices que no se va a tardar Espera otra oportunidad Y deja el coro que dice y que dice ¡Cógelo ahora que después se va! ¡Cógelo ahora que después se va! Por la hora que después se va Por la hora que después se va ¡Cógelo ahora que después se va! ¡Cógelo ahorita que después se va! Por qué se va yo me voy a mostrar Tengo ese coro que dicen que dicen Por lo ahora que después se va 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 Por lo ahora que después se va